Estas imágenes grabadas con drones evidencian cómo integrantes de la banda de delincuencia de la Gizal venden estupefacientes al menudeo. Llegan hasta sectores públicos o parques de Itagüí para entregarlas, como quedaron registrados con el seguimiento de drones de la policía y una investigación de más de ocho meses. Fueron capturados diez de sus miembros con orden judicial y dos más en flagrancia. Hay que resaltar la captura de alias Zeta y La Negra, quienes eran los encargados de dosificar y distribuir los estupefacientes y coordinar las cuatro zonas de expendio. Las plazas de vicio tenían sus coordinadores y estaban ubicados en cuatro zonas de Itagüí, como en la vereda Gizal y el barrio La Hortensia. La banda instrumentaliza a menores para la comercialización cerca a entornos escolares. Allá logramos identificar alias Zeta, alias El Contador, a Alia La Negra y otros muchachos que se estaban dedicando actividades ilegales en esa presunción que les tiene ante su debido proceso judicial. Las rentas criminales de la banda de la Gizal alcanzan los 1.200 millones de pesos al año por el tráfico de drogas. Las rentas criminales de la Gizal